Ante todo, comentarles que estamos con el Centro de Jubilados, participando de Aguagin. Es una propuesta diferente para todos los adultos mayores. Ellos disfrutan dos estímulos semanales. Les encanta, porque aparte de ser un medio socializador, ellos practican lo que es la gimnasia. Aporta muchísimos beneficios en el cuerpo, en cuanto a la flexibilidad, la circulación. Ellos se mueven con facilidad. Así que la verdad que es muy bien, por suerte. Las vemos siempre muy alegres. Y bueno, por ahí la gente mayor piensa, ¿no? ¿Podré yo ir a hacer esta actividad? ¿Qué se recomienda en estos casos cuando por ahí están un poco dubitativos en si engancharse a lo propuesto o no? No, la verdad que los invitamos a todos a que participen. La verdad que es una experiencia hermosa, donde todos pueden interactuar. Todos se llevan muy bien. Es un grupo muy amable, muy abierto, donde todos pueden hacer los distintos ejercicios. Y es en cuanto a la adaptación de cada uno. Y es un proceso tranqui. Así que los invitamos a todos. ¿Se trabaja con algún tipo de materiales también que complementan la actividad? Sí, se trabaja con flotas, flotas, con tablitas, con pesitas, con bandas. Eso se va adaptando. Así que los invitamos. Esto de trabajar en un ámbito que es la pileta, con la temperatura del agua que tiene, también trae un beneficio, ¿no? A lo que es el organismo. Tal cual, tal cual. La verdad que es muy importante en esta época del año que se acerquen, que se muevan, que participen. Así que están, como dijimos anteriormente, invitarlos a que vengan a ver, que se sumen y que se muevan en este ambiente. Bueno, aparte es muy acogedor. Seguramente ya van a empezar los días de frío. ¿En esta época merma o no? Las chicas siguen viniendo a la clase. Las chicas son muy fanáticas. Les encanta. Por ahí hay algunas que dos o tres que se bajan, después vuelven a aparecer, pero generalmente ya están siempre. Son un grupo muy presente. Y como, por ejemplo, falta una y ya la otra ya sabe. Así que la verdad que están siempre ahí al tanto, informándose. Muy bien. Bien, vamos a recordar los días y los horarios en que están realizando la actividad. Acá en la Pirita Atlántida estamos los martes y jueves a las 14 horas, de 14 a 15, uno de los primeros grupos. Después hay otro grupo, los martes y jueves también, a las 16 y cuarto, 16 y cuarto, 17 y cuarto. Y hay otro grupo que está los martes a las 15 horas en el set y los viernes a las 14 horas en el set. Así que desde ya esperamos a todos y bueno, contamos con su presencia. Música Música Música